Bienvenido a Cocinando la Política, hoy tenemos un invitado que es a Willy Bermúdez, candidato a la Alcaldía Capitalina. Bienvenido Willy. Gracias por la invitación, de verdad, bueno, acá estamos esperando a ver qué vamos a cocinar hoy. Por ahí me dijeron que a ti te gusta cocinar. Bueno, tengo algo de artes culinarias he aprendido, ¿no? Yo creo que después de la pandemia uno se puso como más, en ciertos momentos así me puse como a especializarme en la universidad y después ahí especialicé en un par de platos. Bueno, ¿qué es lo que te gustaría preparar hoy? Bueno, yo creo que podemos preparar una paella de carnes. ¿De carnes? ¿Y por qué de carnes? Porque soy alérgico a los crustáceos, no a los mariscos, a los crustáceos, langostas, langostino, camarón y cangrejos. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra y vamos a preparar todos nuestros ingredientes para que aquí nuestro querido Willy nos cocine y nos deleite con una paella de carne. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes que Willy va a utilizar en la elaboración de la paella de carne. Bueno, Willy, ¿en qué parte vamos a empezar y cómo tú inicias la paella? Bueno, digo, lo primero es, ya tenemos casi todos los ingredientes aquí, ajo, hay que picar el ajo, después picamos la cebolla y el pimentón. Yo no uso tomate, empezamos con aceite de oliva para poder empezar a que se caliente, pero bueno. Hola, hola, ¿cómo estás, chiquita? Ay, Figo, llegaste. ¿Qué pasó, Figo? ¿Cómo estás, señor Willy? ¿Todo bien? Todo excelente aquí, pues. Oye, quiero que sepas que yo traje parte de los ingredientes también. ¿Qué ingredientes traje? ¿Cuál le trajiste? Me traje el arroz, me traje la carne y traje unos porotos ahí también para complementar. Figo, ¿qué poroto? ¿Ustedes cuándo la paella lleva poroto? ¿Me llevan poroto? Esa es tu versión de paella con poroto. Yo creo que sí, pero podemos utilizarlo para que no se pierdan, ¿usted sabe? Aquí trajeron unos petit pois. Sí, sí, sí. Para decorarla. Yo no le pongo petit pois, pero bueno, el chef Fifi me dio que tenga... Pero le vamos a poner para la decoración un poquito más de color, vamos a poner los pimentones. Tú sabes que hay que ponerle el sazón. Además, en este programa le ponemos el sazón. Hay que meterle salsa, como dicen. Así mismo. Willy, una pregunta. Dígame. Yo estuve investigando, ¿sabes que me pusieron a hacer mi tarea? Ajá. Y quería saber de tu familia, de tu infancia, si eres de la ciudad, si eres del interior. Mira, yo nací en Atopintado, Pueblo Nuevo. Ok. Ahí mi papá, mi papá es cerrajero, Guillermo Bermúdez, y mi mamá es tecnóloga médica. Mi mamá trabajó en el Gorgas toda su vida. Ella se jubiló como empleada federal. Mi papá toda la vida trabajó en su cerrajería, una cerrajería que tenía en el cangrejo al comienzo. Después se fue moviendo de ubicaciones, pero toda la vida de eso se encargó. Yo tengo dos hermanas. La mayor es neuróloga pediatra, se llama Saskia Bermúdez, y la menor se llama Marlis Bermúdez. Es una familia de tres hermanos. Creo que mi papá, de las cosas que ellos literalmente en su momento se enfocaron mucho en el tema de educación, creo que eso fue el éxito de nosotros en ciertos puntos. Y al final eso nos ayudó mucho a nosotros en la vida, pues, porque yo creo que al final el tema de educación es clave, es importante. Y eso fue lo que mi papá se dedicó. A punta de abrir caja fuerte, cambié a combinaciones, abrí carros y eso. Igual mi mamá, trabajando, pues, ahí fue que nos echaron hacia adelante. Mi hermana, pues, como le digo, una es neuróloga pediatra, la mayor. Mi hermana menor estudió ingeniería naval, yo estudié Derecho. Sí, yo vi que estudiante Derecho, sí. En la Universidad Libre en Cali, Colombia. Y nada, pues, después, a los 23 años, nace mi primera hija. Yo tengo cinco hijos. Se me llamó también la atención porque eres una persona joven y normalmente el promedio no es tener tantos hijos. Bueno, es que, vamos, yo estudié en Colombia, mi primera, mi primera esposa, pues, estudié. Hola, señor Willy, una pregunta. Cuéntame. ¿Usted era de los que le hacían maldad a sus hermanas? ¿Qué cosa? ¿Usted le hacía maldad a sus hermanas? ¿Le hacías qué? Maldad, maldad. ¿A mis hermanas? ¿No te portaba bien? No, yo era malportado. No sé qué pregunta, tú eres el mayor, el del medio. No, yo soy el del medio. Ay, el sándwich. Yo era malportado. Pero es una pregunta, y es que yo estoy viendo qué. Aquí el señor Willy comenzó a cocinar y eso. ¿A qué? ¿Es que tuvo la medida de seguridad antes? ¿Usted se lavó las manos? Yo me lavé las manos, sí, sí, sí. ¿Para la abuelita, pero? Pero es que yo no tengo que tocar. ¿Para ella? De ahí, cuando llegué a Panamá, a los 24 años, no me tocaba mucha opción más que ponerme a trabajar, porque ya no había nacido mi primera hija, y ahí empecé a trabajar en el Hospital Nacional con la señora Ivana Medrano. Ella me dio la oportunidad a revisarle un tema de medicina prepagada. Ahí conocí, ahí pasaban muchos extranjeros, ¿no? Porque en ese momento acababan de irse las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y nosotros empezamos a, empecé a ver a la cantidad de extranjeros que venían del interior a atenderse al hospital, y yo preguntaba, ¿pero por qué vienen tantos extranjeros acá a atenderse? Y era porque yo tenía unos seguros médicos internacionales, razón por la cual ahí emprendí mi primer negocio, que era procesar seguros médicos internacionales. Cuando empecé el tema de procesamiento de seguros médicos internacionales, ahí, eso fue a los 24 años, o sea, hace 20 años, yo tengo 40 años. Ay, pero ¿para qué dices la edad? Hay que decirla, hay que decirla. ¿Qué dices la edad? ¿Cuántos años tiene usted? Oye, cállate. Si tú quieres salir vivo de esta cocina, no preguntes. Atrevido. Tengo 40 años más que tú. Yo emprendo mi primera empresa, y la realidad es que lo hago porque nace mi primera hija, y ahí tiene que echar para adelante de alguna manera. Yo creo que eso fue, mira, que todos mis amigos estaban en otros temas, rumbiando de pronto, viviendo su adolescencia. Yo me puse fue a trabajar. Eso me ayudó a madurar mucho el nacimiento de mi primera hija. Yo creo que eso pocas personas entienden. Cuando tú tienes hijos, lo que tienes que echar para adelante es tu familia, ¿no? O sea, yo creo que eso es un tema que no hay un trapito por ahí. Bueno, aquí en la cocina no usamos trapitos. Exactamente. Aquí en la cocina no usamos trapitos por. No va a usar los porotos, no los va a usar. ¿Qué cosa? No, 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 no hay porotos. Poroto, poroto, no, no hay porotos. No vamos a poner los porotes, chicos. No insistas con los benditos porotos. Si quieres, después en otro momento hacemos unos frijolitos majados con huevitos. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, ahí emprendí mi primera empresa. Hoy día, y ojo, yo toda mi vida soñé con ser empresario. Bueno, que esa es una de las preguntas, ¿cuál era tu sueño de niño? ¿Cuál era, si en algún momento te vistes en la política? Porque yo sé que, ¿cómo quedaste en la política? No, yo nunca me vi en la política. ¿Cucharita tiene? Sí, ya te pongo una cucharita. Yo nunca me vi en la política. Oiga, señor Willy, una pregunta. A ver. ¿Cómo era niño? ¿Qué huevo de antaño jugaba? ¿Qué huevo de antaño? La Queda, La Escondite. Me acuerdo que yo iba, yo tenía a mis compañeros allá de la calle, de la casa, de allá Autopintado. Y jugábamos mucho en una calle y si salía, cabía allá. En esos tiempos uno podía jugar en la calle. No sé si... Hoy día, cuando paso todavía por allá, por Autopintado, por la calle donde vivía, ya nada de eso se puede. Ya no, ya la gente, el tráfico, la movilidad de la ciudad cada vez es más complicado. Yo creo que eso es uno de los temas que cuando tú, el crecimiento de la ciudad a veces no se, no se modela o se planifica. Termina teniendo una ciudad que va creciendo desordenadamente. Pero bueno, por lo poco que he investigado, Panamá tiene ese problema que en vez de tener una ciudad planificada, siempre ha sido una ciudad como muy informal, ¿no? El crecimiento siempre ha sido como muy informal. Chef, el sueño, por estadística y por encuesta, el sueño de los panameños, de los capitalinos. Mira esta cosa, nosotros en diciembre hicimos una encuesta grande. El sueño de los capitalinos es graduarse de la escuela. O sea, increíblemente, el primer sueño, lo que nos dio una encuesta que hicimos en diciembre. El segundo sueño de los capitalinos, tener una casa. Exacto. Entonces, el crecimiento de la ciudad fue hacia el norte y hacia el este, hacia Chepo y hacia Colón. Es correcto. Chilibre, Alcalde de Día, Las Cumbres, o San Martín, Las Garzas, Pacora, 24 de diciembre. Y no se planificó el crecimiento de la ciudad hacia allá. Entonces, las personas, por buscar una vivienda propia, empezaron a mudarse hacia el área este, hacia el área del norte. Y una estadística importante, el corregimiento de Calidonia, centro de la ciudad, el barrio de la exposición, un corregimiento que está a dos cuadras de la cinta costea. Las cuadras fueron urbanísticamente, es un corregimiento y un barrio perfecto, hecho por Belisario Porra en 1915, cuando se hacía la feria de la exposición. Ese corregimiento de Calidonia, que tiene todos los servicios básicos, agua, luz, acera, tres estaciones del metro, tiene infraestructura, calles, tiene hospitales, tiene escuelas. Centro de la ciudad, de 55 mil habitantes que había hace 30 años, hoy solamente quedan 17 mil, según el censo del año pasado. Sí, porque la gente se ha ido mudando. ¿Para dónde? Para la periferia. Para la periferia. A la periferia donde no hay agua, donde no... Hay un buen transporte tampoco. No hay buena movilidad, donde no hay servicio de salud, donde no hay educación. Pero ¿qué pasa? El sueño del capitalismo es tu primera casa. Y lastimosamente, vivienda asequible no encuentran en el centro de la ciudad. Es afuera. La están encontrando afuera. Entonces, tenemos que crear una ciudad, densificar el centro, compactar la ciudad hacia el centro que se ha ido despoblando. Y ahí es donde la planificación de la ciudad por medio de la autoridad local, en este caso la alcalde, es importante. Esos son los temas que hay que ver. Pueblo Nuevo, Atopintado, el barrio donde yo me crié, es un barrio que también se ha ido despoblando. Y la cantidad y lo otro. Otra estadística importante. Los clústeres, o la mayoría de los jóvenes, se han ido hacia las periferias, hacia el área norte y este. Los adultos mayores, Betania, Pueblo Nuevo, Calidonia, son barrios que se han quedado los adultos mayores en esta zona, pero no tienen tampoco que hacer. Las condiciones ni la... ¿Y qué te piden las madres, el 50% de la población de la capital son madres cabeza de familia? Oiga, señor Willy, una pregunta. Dígame. ¿Usted cuando era niño, cómo hacía para transportarse para ir para la escuela? Mira, mi papá me llevaba a la escuela todos los días. Todos los días. A mí. A mis hermanas no. Mi papá me llevaba todos los días a la escuela. Y me acuerdo que entonces mi papá me pagaba el busito para regresar a la escuela, ¿no? La cosa es que yo agarraba y... Oye, pero ¿por qué la hermana no es? No sé, porque bueno, yo, mi papá iba en la ruta del trabajo de él. ¿La quisiola, la quisiola? No, era por la ruta del trabajo. Y mi hermana estudiaba en el Picopal San Marco en el Carmen. Entonces, nosotros vivíamos en auto pintado, así que no era lejos. Pero, mi papá me daba el busito para la tarde. Eran 35 o la hora me acuerdo. Y yo agarraba la plata del busito y me la comía, usualmente. Entonces, yo, ¿qué hacía? El bus público en el centro de Los Diablos Rojos costaban 35... ¿Centésimos de centavos? No, 10 centavos. ¡Wow! Entonces, usted ponía, yo no sé si usted se acuerda que los mocacines esos, los venidos, tenían como la cosa que usted ponía los 10 centavos adelante. Y tú, cuando yo iba al recreo, que a veces no tenía la plata, yo iba recogiendo las botellas, que cuando tú llevas, compras la botella en la tienda, te decían, bueno, tiene que pagar 35 centavos. Cuando me traigas la botella de vidrio, te regreso los 10 centavos. Entonces, yo recogía la botella para pagar el pasaje de regreso. Figo, tú si haces preguntas, no lo desenfoques, porque si él está prestándote atención a ti, se puede quemar. Sí. Así que, vamos a hacer una pausa y en breve regresamos cocinando la política. Estamos de regreso en Cocinando la Política. Aquí tenemos a nuestro invitado en el día de hoy, que es a Willy Bermúdez, que ya tiene bastante avanzada lo que es la paella de carne. Ya hizo el sofrito de las carnes, ya le puso el ajo, le puso cebolla. Y ahora, Willy. Pimentón. Ah, pimentón. El paprika. Y paprika. Bueno, dicho eso, se le pone la proteína y ahora le vamos a echar el arroz para sofreír el arroz un poco. Dejamos unos 5 o 6 minutos el arroz sofreñéndose. Lo vamos a echar una vez. Y de ahí entonces nos vamos con el caldo después. Dejamos un rato sofreñendo, le damos vuelta, le ponemos más para la paprika ahorita. Eso se ve muy rico, oye. Una pregunta. Dígame. ¿Pero que yo puedo llevarme un poquito para la casa de eso? No creo que alcance para que lleves a la casa el día de hoy. Para llevarme a mi mamá, a mi tía, a mi abuela. Pero es un poquito o es un pocotón para todo el mundo que me estás mencionando. ¿Ustedes dicen que son bastantes? Ya vi que son bastantes. Vamos a echarle media taza más, chef. ¿Quieres echarle media taza más de arroz? Vamos a echarle un poquito más para que alcance para todo el mundo. Pregunta, Willy, aquí que estamos aquí en la intimidad de la cocina. A ver, cuéntemelo. Estuve viendo tus propuestas. Vi que tienes un proyecto de recolección de basura que tú sabes que es un problema que tenemos todos los ciudadanos aquí en Panamá. Sí, mira, nosotros tenemos varias propuestas. El plan de gobierno, pueden visitarlo en la página de willybermudes.com. Y lo primero es entender la situación de la ciudad. El principal problema de la ciudad hoy día, que afecta a todo, afecta hasta las empresas y todo, pero la calidad de vida de las personas, el principal problema es la basura. Hay otros problemas de servicios básicos. En una ciudad de primer mundo, no puede existir una ciudad de primer mundo si los 26 corregimientos de la ciudad capital no están con servicios básicos. Recolección de basura, agua, servicios sanitarios. Nosotros tuvimos el fin de semana pasado en Las Garzas, tuvimos en Pacora, tuvimos en... Pero, señor Willy, usted sabe que por mi casa hay como tres semanas que no recuerdo la basura. ¿Qué cosa? Por mi casa hay como tres semanas que no recuerdo la basura. Bueno, eso es un problema de toda la ciudad. Nosotros en el corregimiento de Don Bosco, nos dimos cuenta de esto y por eso nosotros hace unos años iniciamos lo que era el servicio, contratamos servicio de recolección de basura para poder tener como un paliativo el problema de la recolección de la basura. Sigue siendo un problema, porque no podemos decir que no es un problema, sigue siendo un problema el tema de la basura, pero mucho menos. Y eso nos ha permitido poder empezar a reciclar y poder tener esas campañas de reciclaje. Pero eso es... Esto le iba a decir, esto le iba a decir, tú sabes que yo, yo también canto. Entonces sacó una canción una vez que habla del reciclaje. ¿Quiere que le cante un corito de eso? Sí, por favor, que yo ahora escuché la canción. Se llama, dice, recolección y transformación para tener un mundo mejor. ¿Qué le parece? ¿Cómo suena el corito? Chévere. ¿Le gustó? Sí, 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 está chévere. ¿Te puede implementar? Te ganaste tu platito de paella. Sí, qué príncipe. Te lo voy a dar a mi mamá. Nosotros hemos podido crear campaña de reciclaje. Tenemos las recicletas, tenemos los puntos limpios, tenemos los huertos urbanos, para poder tener alimentos, enseñar a las casas del corregimiento de Don Bosco a poder tener alimentos más sanos y más saludables, y poder tener sus propios huertos caseros. Porque yo creo que los huertos urbanos, aparte que genera, y se lo damos a muchas ONG como el Club de Leones de Don Bosco y demás, también hay que ser consecuente en el sentido de que ayuda a que muchas familias del corregimiento de Don Bosco puedan sembrar en sus casas sus huertos familiares. Yo tengo más o menos idea de lo que son los huertos urbanos, porque estuve en Bolivia, y en Bolivia los huertos urbanos también son bien interesantes, porque aparentemente el excedente lo hacen como trueque entre ellos mismos, que no sé si funciona igual aquí. E incluso también la ventaja de tener huerto urbano es que no solamente es consumo de casa, sino que el excedente también lo pueden vender a la gente que tiene restaurante en el área. Bueno, lo que nosotros hicimos era, en el punto de que tenemos dos huertos allá, en uno estábamos sacando hasta rúcula. Ah, mira. Estábamos sacando lechuga, ahí hacemos pimentón, tomate, cebolla, maíz. O sea, hemos podido lograr, porque son ambientes controlados, poder sembrar de todo tipo, tanto de legumbres como frutas. Y al final, ¿qué hacíamos? También las lechugas como sacábamos por un sistema NFP, se llama eso que es por los tubos que reciclan el agua y demás. Lo que hacíamos que si tú llevabas, no sé, tantos artículos para reciclar, yo te regalaba la lechuga. Era como un tema... Un trueque. Un trueque. En los otros, después hicimos la barrera de basura, que la pusimos en el río Tapia, para que estemos como un tema... 1.2 kilos genera cada ciudadano en basura al día. A Cerro Patacón entran 2.300 toneladas diarias de basura. 35% de la basura no llega a Cerro Patacón. O termina en los ríos, o termina en vertederos ilegales. Y ese es el llamado a atención más importante que hay que hacer. Lo que pasa también, Chef, es que si tú no le recoges la basura a las personas, ¿tú qué crees que van a hacer las personas? Tienen que pagarle, o le pagan un peso o un dólar a otros recolectores, y lo tiran en el río. En el río. Y nosotros creamos una barrera de basura que tenemos en el río Tapia, y después está el otro lado, Marea Verde, se puso el Wanda y el BOP. El Wanda, sí, yo vi a Wanda. Que también aguanta los desperdicios del río Guandías, que son los dos fronteras de Don Bosco. Y al final, ahí podemos sacar, o mantenemos que no caiga en el Océano Pacífico, cientas de toneladas que se sostienen por medio de estas barreras o basuras que se han creado. Eso hay que hacerlo en los siete afluentes que están dentro de la capital. El río Pacora, el río Tucumbo, el Matarillo. Esa reflexión de basura, como lo estás planteando, cuando recoges la basura, ¿qué vas a hacer con la basura? Cerro Patacón por ahora. Y paralelamente, en el área norte y en el área este, hay que crear dos sistemas para manejo de residuos sólidos urbanos. Ok. Que eso es lo que tenemos que empezar para poder estabilizar Cerro Patacón, y que Cerro Patacón a mediano plazo, empezamos el plan de cierre. Mira, que tú no sepas qué hacer con esas 2.300 toneladas, que son el 65%, el otro 35% no está entrando a Cerro Patacón porque la gente lo está tirando donde sea. Es decir, que tú tienes que buscar las opciones de qué hacer con la basura, crear esas opciones y empezar entonces a estabilizar Cerro Patacón para empezar el cierre. Pero si ustedes se ponen a ver Cerro Patacón, para que sepan, porque hay que dividir el problema en dos. Uno es la recolección, que ese es el problema más sencillo de resolver, es un tema de voluntad y de capacidad. Y el otro es la disposición de la basura. La disposición de la basura. Willy, usted sabe que me llamó la atención dos cosas que dijo. ¿Qué? Sobre los ríos, sobre el cultivo de la fruta. Pensaba que es importante que cuidemos los ríos porque, imagínense, yo cuando voy al interior, a mí me gusta bañarme mucho en el río y comerme una buena fruta, un mango, un buen mango. ¿Un buen qué? Mango, mango. Ah, mango, mango. Sí, sí, sí. Así que imagínense, unos bañanos en el río comiendo mango, víctilo. Bueno. Tenemos que cuidar el medio ambiente también. Hay que cuidar los afluentes. Lo que pasa es que lo que nosotros agarramos en Don Bosco, en el río, es lo que viene de Aguas Arriba, San Miguelito, de otros corregimientos de Aguas Arriba. Entonces, tú no puedes ver el problema de los ríos solamente con lo que pasa Aguas Abajo. Tienes que ir desde arriba. Tienes que ir desde arriba. Y ese es otro distrito, no es el distrito capital. Exacto. Es el distrito de San Miguelito. Por eso es que tiene buena comunicación, tiene un trabajo mancomunado entre alcaldías, la alcaldía de Panamá con la alcaldía de San Miguelito. Pero hay que entender el problema para poder solucionarlo. Lo que te decía de Cerro Patacón, en Cerro Patacón viven personas dentro del relleno sanitario. Es correcto. En Cerro Patacón atraviesa una carretera, el medio de Cerro Patacón. Eso no puede existir. Debería haber una carretera paralela, que ese proyecto está en el MOB. En Cerro Patacón hay un problema de seguridad pública, porque hay pandillas de pepenadores o recicladores de base que tienen ese negocio ahí adentro y son pandillas. Tienes un problema medioambiental, porque los lixiviados caen en el río Curundu y en el río Mocambo, que eso está contaminando la bahía. Entonces, hay un problema grave. Y ahí falta autoridad, pero eso hay que involucrar el ejecutivo. Por eso yo digo que hay que dividir el problema en dos. La disposición, que eso se tiene que resolver. Hay estudios del BID, del Banco Mundial, que te indican cuáles son las posibles soluciones. Y en eso hay que trabajar. De ahí nosotros hablamos de la red 1x26, que es una red de microproyectos conectados todos en los 26 corregimientos. En los 26 corregimientos. El principal problema que te dicen en corregimientos, sacando los servicios básicos, aparte de la basura, es no tengo donde dejar a mis hijos para poder ir a buscar una oportunidad de trabajo. Esas son las madres solteras. Sí, ahí está proponiendo hacer como tipo guardería. Parvularios, guarderías. Porque hoy día nada más hay 13 parvularios. Ya tienen 932 niños entre 0 y 4 años. Pero según el censo del año pasado hay 28 mil niños. Es decir que hay un déficit de guarderías o parvularios en el Distrito Capital. Hogares de día para los adultos mayores. La cantidad de adultos mayores ha ido creciendo en el Distrito Capital. Y no hay centros para que los adultos mayores durante el día puedan entretenerse. Nosotros hablamos de cuidar a los cuidadores. Abuelos que siempre están cuidando a nietos, abuelos que siempre están cuidando a niños con discapacidad. Y eso es un tema que hay que darle atención a ellos. Tanto a las mujeres como a los adultos mayores. Bienestar animal. Nosotros en Don Bosco hemos esterilizado más de 5 mil perros y gatos. Y gatos, claro. No solamente eso. Nosotros hemos incentivado mucho lo que es la adopción. Hoy día tenemos todavía, nos quedan 5 perros que rescatamos hace un par de semanas. Rescatamos 13 que los abandonaron a un parque. Y nosotros queremos mucho en la campaña de concientización sobre lo que es la adopción, la esterilización y el maltrato animal. Nosotros creemos que hay que crear un centro de atención de mascotas en el área norte y en el área este, que son los lugares donde más abandono de mascotas hay. Y otro proyecto importante para nosotros es las aceras de última milla. O hacer una red de aceras de mil kilómetros de acera en toda la ciudad. Nosotros hablamos de aceras de última milla, que son en todos los nodos de movilidad. Estaciones del metro, metrobús. Universidades o centros donde hay un alto tráfico. Universidades, centros comerciales, parques, espacios públicos. Poder hacer una red de aceras de última milla que son 300 metros lineales entre la estación del metro y el lugar siguiente. Ejemplo, la estación de la iglesia del Carmen. Tienen que haber una red de aceras de última milla que van de la Universidad Nacional a la estación del metro de la iglesia del Carmen. Que no lo hay. Que no lo hay. Y de la estación de la iglesia del Carmen hacia la caja de seguridad social. Las paradas de buce. Vea, no les pusimos los... ¿Cómo que me dio hambre ya? Sí, vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Cocinando la Política y regresamos a ver nuestro plato final elaborado por Willy Bermúdez. Está bueno, va a quedar bueno. Ya venimos, ya venimos. La chef lo va a probar, vamos a ver. Estamos de vuelta aquí Cocinando la Política y ya está casi lista la paella de carne. Ustedes no se pueden imaginar los olores que tiene esa paella. Aquí tengo un cuestionario de preguntas que no nos han enviado nuestros televidentes que te voy a realizar a ti, Willy. Primera pregunta. ¿Cuál es su motivación principal para ser alcalde capitalino? Mira, yo creo que al final... Transformar las cosas en la ciudad. Yo creo que... Yo hago esto al final es por mis hijos. ¿Por qué razón? Porque yo creo que si nosotros, la gente buena que de verdad quiere lograr los cambios en la ciudad, no nos metemos en política, yo pienso que el día de mañana la ciudad y el país en sí va a seguir hacia el barranco. Sé que estuvimos hablando en segmentos anteriores sobre la problemática de la basura. Preguntan, ¿qué plan tienen para solucionar la problemática de la misma? Mira, la basura se recoge en 100 días y punto. La ciudad se limpia. Nosotros tenemos un plan que es, como lo hemos hecho en Don Bosco, uno de los 26 corregimientos de la ciudad es ahora, en los 26 corregimientos de recoger la basura dividido en tres zonas. Zona norte, zona este y zona centro. Tres empresas, una licitación de tres renglones. Ninguna empresa puede ganarse dos renglones. Y eso nos ayuda a poder medir eficiencia sobre la recolección de un sector y del otro. Y de esa forma poder limpiar la ciudad en los primeros 100 días de la alcaldía de nosotros. La tercera pregunta, muy interesante, dice, ¿usted apunta a convertir la capital en una ciudad verde? ¿Cómo hará eso? Mira, lo primero es limpiando la ciudad y automáticamente arborizando la ciudad. En Medellín se habla de que en los últimos años se han sembrado 2 millones de árboles en la ciudad de Medellín. 2 millones de árboles. En Panamá estamos hablando que la alcaldía actual ha sembrado 2.000 árboles por año. Eso no es nada. O sea, para poder plantear y resolver el tema de una ciudad sostenible es arborizar masivamente. Pero los árboles, hay un plan que se ha creado de qué tipo de árboles hay que sembrar, porque tú no puedes sembrar árboles por sembrar árboles, uno, por el tendido eléctrico, y dos, porque tú tienes tuberías que pasaban abajo. Entonces, hay que saber un plan de arborización masivo dentro de la ciudad. Y adicional, entonces, una vez recogida la basura, empezar a hacer lo que son las campañas de reciclaje o puntos limpios, el tema de recicletas que hemos hecho en Don Bosco, lo que es las barreras o basura. O sea, empezar a hacer una campaña de concientización sobre lo que es la clasificación de los desechos en las casas. Pregunta número 4. ¿Qué planes tiene para el área este y el área norte de la capital? Yo creo que la alcaldía tiene que volcarse a hacer un trabajo social prioritario en la zona norte y la zona este. Después vemos en el centro de la ciudad todos los otros problemas paralelamente, cómo los vamos resolviendo, pero sí hay que ponerle mucho énfasis. Y por eso que Luis Casís, el vicealcalde nuestro, Casís siempre ha hecho un trabajo social. Y yo creo que cuando nosotros hicimos la alianza de Willy con Casís, ahí la idea era poder que Casís siga trabajando la parte social que ya ha hecho durante todos estos años, no solamente a nivel de ciudad, sino a nivel nacional. Y por eso esa gran alianza de Willy alcalde y Casís vicealcalde fue un éxito. Y hoy día, Casís está casualmente en el área norte haciendo entrega de unas donaciones. Pregunta número 5. El aumento de habitantes de calle es evidente. ¿Cuál es su plan para ayudarlos? Mira, nosotros tenemos levantado ya con diferentes ONGs y fundaciones. Anteriormente, la alcaldía de Panamá trabajaba mucho con Remar, con la Fundación Juan Pablo II y otras ONGs, al igual que con las iglesias. Y todos esos subsidios se suspendieron en un momento dado. Y nosotros casualmente hace unos meses estuvimos en la Fundación Juan Pablo II aquí en Santana, donde estaba el antiguo San Vicente de Paule, el colegio. Y es triste ver la realidad de cómo se han abandonado a todas estas personas que son habitantes de la calle. Muchos son extranjeros, pero muchísimos son panameños. Y es entender, por la parte psicológica, la parte de salud mental y la parte espiritual, cómo podemos ayudarlos a ellos a salir adelante. Eso hay que hacer un enlace de vuelta con todas estas ONGs, con todas las iglesias, para poder ver cómo de una u otra forma sacamos adelante a todos estos panameños que están en la calle hoy día. Pregunta número 6. ¿Estaría dispuesto a crear espacios accesibles para personas con discapacidad? Bueno, nosotros hablamos del tema de movilidad. Y para nosotros el tema de movilidad es importante. No solamente por el tema de red de aceras que hay que hacer, sino contemplando que hay una población grande de personas con discapacidad. Y hay que trabajar en base a que ellos tengan también esa oportunidad de tener espacios públicos de calidad, aceras, pero siempre teniéndolos a ellos... ¿Es que tu alcaldía sería inclusiva? 100% inclusiva. Y yo creo que nosotros estamos trabajando, casualmente, y hemos tenido reuniones con diferentes organizaciones que tienen que ver con personas con discapacidad, porque para nosotros es entender la problemática de ellos y ver cómo vamos a solucionarlos. Más que prometer cosas, hay que escuchar ahora mismo el ciudadano en todos los sentidos. Pregunta número 7. ¿Cómo va a promover el turismo en la ciudad capital? Mira, aquí hay turismo gastronómico, Panamá, Ciudad de Panamá tiene muchos espacios para poder hacer hasta ecoturismo. Yo quiero decirles algo. Hay mucho que hacer por turismo, pero primero tenemos que arreglar la ciudad para el capitalino, para el residente de la capital. Si nosotros arreglamos, recogemos la basura, hacemos acera, arreglamos el tema de movilidad, y vemos el tema de los habitantes de la calle. Si la ciudad funciona para el residente de la capital, el panameño es buena gente, es buen anfitrión, tiene buena atención con todo y que alguna gente diga que el panameño no atiende bien, sí tiene buena atención. Nosotros duplicamos el turismo, pero mientras que tengamos una ciudad que sea agresiva, que te llene basura, que no haya aceras, que la movilidad sea un desastre y que no tenga paisajismo, ornato, tenemos que hacer que florezca la ciudad, tenemos que sembrar muchísimo, tenemos que hacer mucho paisajismo, porque la ciudad de Panamá es bella, es hermosa. Pregunta número 8, ¿cómo enfrentará el problema de los bien cuidados? Mira, el tema de los bien cuidados es una realidad que se vive en varias zonas, más que todo, movidas de la ciudad. En los lugares donde tú haces trámites, en los lugares donde tú visitas o vas a comer, lo primero es, tú tienes que ubicar las zonas más complicadas, tienes que agarrar y poner orden, llamarlos a ellos a capítulo y tratar de que con mano firme la policía municipal, en conjunto con, conversando con ellos, que es lo único que pasa con la bonería, la bonería tú no la puedes acabar, tú tienes que ordenar la bonería. Entonces, el tema de los bien cuidados, se lo digo por experiencia, es muy difícil decir que tú vas a acabar con los bien cuidados. No, tú tienes que integrarlo al sistema y que ellos entiendan que los panameños al final del camino somos libres de poder parquearnos donde queramos. Entonces, tenemos que ver el tema también de cómo la ciudad con autoridad puede ordenar el tema de los bien cuidados, porque son zonas como el casco viejo. Sí, el casco viejo. Son zonas como lugares de vida nocturna, zonas con lugares de gastronomía, donde ellos se instalan o lugares donde tú vas a hacer trámites y lo que no podemos permitir es que la gente se sienta amenazada o que la gente sienta que ellos tienen algún tipo de autoridad. La autoridad es la alcaldía y quien tiene que poner autoridad es la alcaldía y no puede permitir que al ciudadano que va a hacer sus trámites o su desplazamiento, su movilidad, se vea de alguna forma u otra amenazado por ellos. Ok. Pregunta número 9. Otros candidatos apoyan la idea de hospitales veterinarios de bajo costo. ¿Considera incluir esta idea de llegar a ser electo alcalde? Mira, nosotros hemos hablado con muchas ONG y fundaciones y hasta con veterinarios. Yo creo que el centro de atención de mascotas, así como nosotros lo hemos llamado, centro de atención de mascotas en el área norte y en el área este, esa es parte de la propuesta de lo que es viable. Nosotros no venimos a prometer cosas que no son viables. Nosotros decimos lo que se puede hacer porque tenemos la experiencia, porque ya lo hemos hecho, porque sabemos cómo hacerlo. Dicho eso, la idea de los centros de atención de mascotas es que tú puedas llevar tu mascota, puedas tener una atención básica y que tú puedes darle los primeros auxilios en un momento dado. También jornada de esterilización, de vacunación y demás. Y nuestra última pregunta, ¿cree en Dios? ¿Ha formado parte de su candidatura? Yo siempre he dicho y esa frase la tengo grabada literalmente, es que el tiempo de Dios es perfecto. Para cada cosa que se hace, yo pongo todo en las manos de Dios. Al final del camino, cuando yo llegué, yo toda mi vida soy como empresario, con ser empresario, fui empresario, de pronto un día se me pone en la puerta, trabajé como secretario general en la alcaldía, trabajé como secretario general de la alcaldía, de pronto corré como representante de Don Bosco, en el 2019 corro como representante de Don Bosco y ganamos. Y ahora sabemos que con el favor de Dios y Dios por delante, si el tiempo de Dios es perfecto y así quiere Dios, en el 5 de mayo del 2024 estaremos, habíamos tenido la victoria en la alcaldía de Panamá. Todo al final del camino, quien pone reyes y quita reyes de Dios, al final no hay nada que hacer si Dios no lo desea. Bueno, William, ha sido un placer tenerte aquí y ahora vamos a la otra parte más importante de Cocinando la Política, la degustación de la paella de carne. Bueno, ya estamos aquí en Cocinando la Política, ya Willy nos ha servido la paella, tiene una pinta, así que la voy a probar y te voy a dar mis comentarios. Fico, ¿qué opinas, Fico? Oye, de verdad que huele muy bien, pero puede llevarme un poquito para llevarle a mi mamá y eso. Quedó muy buena, tiene buen sabor. ¿No la vas a probar? Vamos a probarla pues para decir... No está rica. Tiene buen sabor. Está buena, muy buena. ¿No es buena, Chef? Buenísima, Figo. Se me frío, ahora ahoga. En esta paella no hay frijoles. Eso queda para la próxima. Exactamente. Bueno, Willy, de verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en Cocinando la Política. Ha sido muy interesante tus propuestas. Yo creo que ha sido una buena ventana para que exprese si presentes tu propuesta a la teleudencia que nos sigue toda la semana. Te deseo lo mejor de los éxitos. Esperamos volverte a ver pronto en Cocinando. Me comprometo después del 5 de mayo cuando ganemos la alcaldía venir acá a cocinar de vuelta pero ahora sopa de pata. Ah, mira, dice que es muy bueno haciendo sopa de pata. Te reto a hacer. Yo como bastante gente cuando voy al interior. Ah, bueno. Sí. Igual que el sábado. El sábado también, bueno. Aquí nos vemos entonces en la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya saben, yo creo que es importante incentivar al electorado que se informen bien, estudien los candidatos. En este caso, mi persona Willy Bermúdez en conjunto con Luis Casís. Ya ustedes conocen la trayectoria de Casís en la parte social y nuestro trabajo en Don Bosco creo que habla por la intención que queremos hacer ahora en los 26 corregimientos. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a las órdenes siempre. Cómo no. Chao, chao. Chau. 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 Chau.